Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a mostrar el modo aventura de Hell's Thorn. Recordad que ahora de momento solo está la maldición de unas ramas y para poder jugar hay que pagar. La primera rival se puede desbloquear gratuitamente hasta el día 30. Los demás o ganas oros en el juego que son 700 o creo que son 6 euros de dinero real. Merece la pena desbloquearlo porque es un juego bastante entretenido. Es rollo Magic. Bueno, vamos a probar qué tal. No es muy bueno en este juego la verdad, pero... Creo que voy a coger la pícara. Malira contra Anub Recan. Te doy la bienvenida a mi sala. Vigila tu espalda. Tengo aquí al gato molestando. Muy bien. Listo. Necesito un arma. No puedo hacer nada al principio. No tengo suficiente mana. Ah, no, no puedo. Vamos. Allá vamos. Listo. Por Meru. Allá vamos Listo Por Nero Allá vamos Listo Por Nero Qué manía con sacar esa carta, eh Allá vamos Listo ¿Qué hacemos? Si, me va a estar corriendo complicado Creo que es hora de utilizar Esto Así me gusta. Allá vamos. ¡Oh, qué bien! ¡Listo! ¿Qué hacemos? ¡Uh, qué viene por ahí! ¡Ahí viene una! ¡Vaya! Buen combo que he metido ahí. Allá vamos. Y voy a quitar este. ¡Listo! ¡La muerte no me asusta! ¡Ahí viene una de las cosas! ¡Qué bocado tan sabroso! Bueno, ¿qué pasa aquí? Tanto gusto. ¡Vaya! ¡Vaya, cargada! ¡No! 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 voy a saltar a esta y voy a saltar a esta y voy a saltarte a ti listo wow, la que me va a caer ahora mis ojos están abiertos allá vamos listo bueno, me van a atacar dos pulificaremos la fuente del sol creo que ya ha ganado primero que te batía primero que te batía primero que te batía listo me voy a regalar un poquito por qué por qué por qué bueno este es el primer jefe quiero decir minucias nunca derrotaras a la gran viuda este es el primer jefe del primer arrabal de las tres damas bueno me voy a dar unas cartas y una de estas chulas como veis se va a desbloquear el segundo jefe y el tercero se ve que cuando me paso el tercero me darán esta carta y nada bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado un saludo un saludo